nada más tres seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy limpiando las energías porque grabo casi que a diario y permanentemente entonces hay que cortar la energía de la lectura pasada si sardivino espero que te encuentres muy pero muy bien y si no te encuentras bien pues ya te vas poniendo una sonrisa y en tu cara te estoy mirando sardivino te estoy observando yo no te voy a observar en realidad yo no puedo es imposible estoy en materia física pero clara del oriente miguel del oriente y mis guardianes y mi equipo completo te puedo asegurar que te están mirando en este instante así que espero que estés sonriendo sardivino te quiero mucho bueno va a campanas sardivino por favor si tú eres nuevo en el canal no te asustes eres nuevo en el canal la campana no implica magia negra ni nada por el estilo es una frecuencia alta una vibración elevada que vincula si vincula la intención que tú tengas en tu corazón porque obvio ahora vamos a estar clarito si si tu intención en este momento en el corazón está lleno de envidia y lleno de rencor y lleno de pensamientos negativos la campana tiene que limpiar eso pero tú le tienes que poner esa intención la campana o cualquier punto de fuerza si cualquier música cualquier vibración alta si tú simplemente estás pasando por un mal momento y por ejemplo vamos a poner un ejemplo vas al mar te tiras en el mar que un punto de fuerza mágico sí pero sigues con esa rabia pues el mar no puede hacer nada tú tienes el libre albedrío sardivino tú tienes el libro de brillo tanto en materia o sea tanto en la tierra reencarnado como no reencarnados y cuando se hace espíritu y desencarne fallezca te mueras aquí en la tierra también continúa con tu libre albedrío en espíritu si tú no quieres ayuda los ángeles simplemente se dan media vuelta y se retiran te dejan que tú te la prendas solito y solita entonces un consejo es que aprendas que hay vida después y que la vida a veces puede ser mucho mejor que en este que estamos con cuerpo físico y tenemos que soportar muchas pruebas y muchas expiaciones con esto no estoy diciendo que vamos a tener que morir todos y que tenemos que suicidarnos por favor no sean literales estoy diciendo que morir no duele y que morir a veces puede ser mejor que estar en carne siempre y cuando siempre y cuando tú hayas cumplido tu ciclo de tu tiempo vamos a decir tu tiempo de estar en la tierra tú no puedes y no tienes ningún derecho sobre cancelar eso y no sé por qué estoy hablando esto algún alguien le tiene que llegar el mensaje discúlpenme si a ti no te ha tocado disculpas si acá es un mensaje que la espiritualidad lanza nada más que soy canal de canalización muy importante muy bien va campana ser divinos concéntrate qué bonita energía tengo que oye vamos a ver qué mensaje tienen para mí estar viviendo por favor en el día de hoy para tu autoconocimiento me parece si me parece que había visto una cuestión acá interesante mire qué interesante tu primera energía tiene que ver con los recuerdos el 6 de copas tiene que ver con también sanar tus recuerdos si es una energía de mirar el pasado desde otro lugar o desde otro desde otra respuesta así vamos a ver con qué respuesta estás mirando el pasado tanto pasado romántico como pasado de tu infancia de tu pasado x el ese que te está lastimando 7 de copas lo estás mirando de frente a ese pasado si el 7 de copas habla de un sentimiento bueno ok me habla de un sentimiento que te ilusionó mucho si un sentimiento que te ilusionó mucho un una ilusión importante en tu vida si tuviste una ilusión con alguien o con alguien del pasado o con o con unas o con un sueño del pasado si por ejemplo tú quisiste hacer algo que siempre quisiste hacer y tuviste mucha ilusión de que eso se llevará a cabo vamos a ver qué pasó qué pasó acá o la carta del diablo ser divino condicionamiento hay pero qué interesante es que qué interesante que se esté está poniendo esto la carta del diablo como energía del presente y la carta de la intensidad y la carta de la emperatriz de futuro madre mía ser divino si si estás solo o sola déjame decirte que te van a dar un baile tremendo te van a dar un baile tremendo en cuanto al amor en cuanto a salir de tu cascaracol de tu de tu caparazón en cuanto a salir de tu rutina si te van a dar un baile tremendo el diablo la velocidad la intensidad el fuego la pasión y la emperatriz que la emperatriz habla de todo aquello que tiene que ver con la creación la el amor incondicional ser divino el amor incondicional ese amor que traspasa tiempo si ese amor que puede pasar años siglos o vidas y vidas pasadas y ese amor está siempre vinculado es como el amor de madre si puede ser tu mamá que tengas un amor o que estás extrañando a tu mamá si es que ya no la tienes en vida si es el caso déjame decirte que tu mamá está excelentemente bien te está mandando ese mensaje te está presentando como la emperatriz dentro de tu energía y tú te estás presentando como la carta del diablo es como que estás bastante como te voy a decir bastante creativo creativa desde el lado no 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 me gusta la palabra mundano porque la palabra mundano me la usaban mucho en la iglesia evangélica le tengo pánico le tengo pánico el fanatismo ser divino no es lo mundano sino hay otra palabra que me pueda resonar con eso es como que estás muy enfocado enfocada en cuestiones materiales puede ser tu trabajo puede ser o resolver mira lo que te voy a hacer o resolver una situación tóxica del pasado y vas a salir rápido de eso rápido sales o resolver algo que tú quieres decir a alguien y todavía estás quizás no sabes si lo dices o no lo dice lo vas a decir porque vienes con con la energía de la emperatriz y la emperatriz no se calla absolutamente nada lo que tiene de negativo estas energías ser divino para que lo tomes en consideración es que puede dar lugar a excesos si tanto amor y tanta energía mundana o esclavizante o condicionada puede dar lugar a amores complicados en cuanto a hacerlo si en cuanto a sexo a súper protección también a madres súper protegidas de los niños de los hijos que no permiten que esos niños tengan sus propias experiencias y esto habla de esta energía es como y para algunos casos para algunos casos por el diablo que está acá habla de una cierta prepotencia y porque dije eso no es una palabra que yo utilice en mi vocabulario esto vino de otro lado y por eso voy a buscar porque dije esto es positivo me dicen es positivo esa prepotencia porque es como que tú tienes que conquistar algo oa alguien o una circunstancia económica y laboral entonces tú vas con esa actitud aparente prepotencia pero no es prepotencia así es como una actitud yo me como el mundo y eso a mí me encanta porque está al lado de la emperatriz la emperatriz anula esa prepotencia arrogante no es arrogancia ser divino es algo súper mágico sí si entiendo bien entendí lo que está hablando es que es como que tú vas a tener o vas a necesitar entender que es importante tener deseos de vivir quizá por eso estable de lo que hablé antes de iniciar el vídeo si es como que tienes que conectar profundamente también con tu sensualidad ser divino mira lo que está abajo del mazo con tu sensualidad con tus deseos carnales seres divinos oh my god voy a preguntar debes conectar con tus deseos de vivir inclusive tus pasiones carnales íntimas con mucho pasión con mucha pasión opa si estás soltero soltero llega alguien que te va opa latigazos ser divino latigazos te va a dar y te va a abrir una puerta nueva si es alguien si estás soltero soltero es alguien que te proporciona una una no sé si es definitivo este amor y no sé pero lo que sí sé es que va a ser muy pasional y que va a venir a traerte una puerta va a abrir una puerta nueva estos latigazos depende las cartas los latigazos tiene que ver con con esa arrogancia que te estoy hablando puede ser que tengas una persona en tu entorno que tenga esa 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 energía de arrogante de creérsela todas o algo así depende depende lo que aplique a tu vida si ser divino muy bien vamos al tarot vamos a preguntar características de esta persona tuya de este caballero si estás soltero soltera es una persona que llega nueva si es una persona que abre la puerta de tu corazón pero no lo abre con déjame decirte no lo abre con con poemas ni con ni con cosas así dulces no esta persona viene así fogosa y y agarrarte y tirarte contra la pared así una cosa así si no no viene con porque es un diablo abajo si es un diablo seductor es un diablo una diabla pero que te va a gustar mucho ser divino creo que hasta que te vas a enamorar hasta las no sea hasta las trancas tres de copas vamos a ver qué aparece aquí en tu lectura ahora tres de copas celebración nuevamente aparece el diablo acá tentándote con algo si acá está el diablo te está tentando con algo puede ser puede ser para algunos que haya una gran tentación con algún sector por ahí con una propuesta seductora que hay tres personas que están celebrando el amor el ocho de tentaclos tiene que ver con trabajar algo acá es como que esta persona va a trabajar para conquistar tu corazón sí déjame que salte porque voy a hacer una pregunta concreta qué significa el tres de copas la háblame entre de copas entre de copas a de pentáculos es algo nuevo sí a de pentáculos es algo nuevo no tiene que ver con tres o triángulos amorosos no por lo menos no en este caso si es que hubo se termina se termina porque yo pregunto y me sale las de pentáculos algo nuevo viene renovada esta persona a ser divino vamos a preguntar yo estoy ok vamos a ver vamos a dejar háblame de la emperatriz me va a hablar de la emperatriz qué significa la emperatriz en esta relación romántica siete de bastos nuevamente el siete de bastos tiene que ver mucho con esta carta que te salió acá con la rapidez es como que como te digo puede para algunos ser una relación casual de momento pero que te va a dar muchas satisfacciones sí porque el siete es algo intenso y rápido o se enamoran rápidamente porque tengo a la emperatriz o se reencuentra rápidamente es alguien del pasado que hay un reencuentro rápido fugaz y es como que ya se conocen sí porque esto va a pasar rápido no hay no veo que vayas a ponerte a la defensiva aquí clarifícame la emperatriz por favor la emperatriz 8 de espadas 8 de espadas la carta de los amantes y la carta del 4 de bastos bien estas cosas estas cartas son muy positivas tiene que ver con el amor con el matrimonio con las propuestas tiene que ver con alguien que viene a formar familia o que o que ya tuvieron familia y están muy enamorados o algo así si habla de la celebración que ya les había dicho ahora esta carta me habla de el 8 de espadas es la es la cuestión negativa se acuerdan cuando les dije que había algo tóxico bueno o alguien arrogante o algo que es alguien que se cree demasiado egocéntrico que solamente piensa en él una persona bastante egoísta bueno esta persona esta persona le gusta un poco levantar el tono de voz y eso no está permitido ser divino si a ti te levantan el tono de voz no te hablo de que te griten no te pueden gritar nadie está totalmente cancelable eso no sé no permitas que nadie te grite pero si hay una persona que te está gritando y tú estás bajando la cabeza ahí no me gusta ser divino ahí vamos a preguntar 8 de espadas por favor hay alguien que no te deja ser tú misma o tú mismo no 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 3 de espadas sufrir por alguien que te grita 8 de copas nuevamente el recuerdo del pasado nuevamente la ilusión de un pasado y un pasado que fue feliz ahora una cosa es saber que fuiste muy feliz con alguien del pasado y otra cosa es aceptar que alguien te grite para recuperar algo que tú idealizaste ten cuidado con diferenciar eso esta persona viene bastante no viene indecisa viene muy muy consciente de quién es muy muy consciente el problema es este si ten cuidado con esas alertas rojas o esas indecisiones o sencillamente disfruta del momento y luego con la carta de los amantes también habla de de decisiones y voy a pedir preguntar qué decisión debe tomar mi ser divino debería no nadie está diciendo que debe sino que te damos simplemente un consejo perfectamente tenemos 4 de copas 2 de bastos y el 10 de espadas bueno habla de perdón y habla de desequilibrios como que como que tendrías ganas de perdonar a una persona que va a venir como en como angelados y mira todas estas aditas va a venir una persona como a pedirte disculpas y tú lo vas a observar pero ojo con este 10 de espada porque es como que no quieres volver a a vivir una circunstancia que ya la la viviste si vas a estar para algunos la van a aceptar porque eres una emperatriz y eres un amor incondicional y es el amor de tu vida o quieres vivir esa gran ilusión y está perfecto tienes todo ese derecho porque tienes el as de pentáculo tienes esa frecuencia tienes esa oportunidad que la vida te está dando a algunos otras personas que están leyendo que están escuchando este audio otras personas se van a poner en posición de el 2 de bastos el 2 de bastos es una posición de observar si vas a observar vas a esperar a ver qué actitud tiene esta persona hacia ti y hacia tu vínculo por el 10 de espada si vas a estar muy cauteloso y muy cautelosa déjame preguntarle a los gatitos al oráculo de los gatitos a ver qué mensaje tienen para ti en particular con respecto al vínculo romántico si no estás esperando de escuchar nada de vínculo romántico ser divino porque hay personas que vienen más por lo que yo trabajo en la espiritualidad tu relación a esta energía con alguien de tu familia o tus amigos hay algunos que nacen con estrella y otros estrellado Frida Kahlo bueno sin comentarios te lo dejo a tu criterio como diría una una persona que me encanta mucha risa te lo dejo a tu criterio todo lo que quiero hoy es una capa de invisibilidad el gatito está escondido ahí y lo que dice es que o quieres estar en te toca ir en búsqueda de nuevos vínculos bueno aquí hay tres consejos muy bien diferenciados en uno hablas de que unos tienen más suerte que otros si eso piénsalo la siguiente dice que quisieras no estar viviendo esa experiencia quisieras estrenar una capa de que nadie te vea de que esta persona no te vea que te pase largo y otra dice que toca ir por vínculos nuevos que es lo que te dije si es como que por algún motivo para algunos será fantástico y para otros no es tanto se van a poner a cuestionar un poquito digamos vamos a cuestionar más que nada con respecto a la intención de esta persona si por esta carta negativa que tengo acá si por esta carta y porque yo sé que muchas veces no les gusta que les hable del pasado esto viene del pasado viene del pasado o se reintegra desde el pasado voy a hacer una síntesis muy breve porque saqué poquitas cartas si tú eres nuevo en el canal por favor no te asustes es un canal en la cual trabajamos de forma muy espontánea aquí no hay reglas va a depender de lo que salga y de lo que la espiritualidad desea informarte a veces hago síntesis a veces saco oráculos a veces simplemente hablo y creo que a veces cuando hablo así estoy muy muy incorporada con mis entidades porque después me preguntan ¿y por qué? ¿qué dijiste? no tengo ni idea no sé señores y señores no tengo idea no se olviden seres divinos mira la carta de los amantes en tu energía no te olviden ser divino que esto es una lectura general si tú quieres una lectura personalizada contigo yo te dejo en casillita de descripción hablo y al mismo tiempo estoy mirando te dejo en casillita de descripción el whatsapp de mi hija que es la que hace por mí lecturas privadas bien avancear divino tú vas a estar resolviendo una circunstancia sí una circunstancia que en el pasado te trajo muchos conflictos sí y tú vas a estar decidiendo la carta de los amantes decidiendo por algo nuevo la mayoría les dije que es eso sin embargo si estás con el 10 de ahí estás como muy muy enfatizado muy con la espina ahí clavada con el cuchillo clavado como que todavía no estás dispuesto a perdonar o cosas así pero esta persona la cuestión es la siguiente que esta persona viene diferente esta persona si es del pasado sea un hijo sea la persona que tú estás esperando sea un hermano un padre esta persona viene con una proposición distinta y ahí es donde a ti te descoloca sí porque es una persona que antes podía tener alertas rojas como una arrogancia pero ahora viene como como con la cola entre las patas se ve divino como con la cola entre las patas vamos a dar de futuro y tú vas a estar oh el matrimonio en el futuro tú vas a estar mirando realmente muy bien esta persona viene a luchar por ti y no va a dar no se va a rendir tú le vas a abrir por lo menos le vas a abrir la posibilidad de comunicación con esta persona tú vas a estar receptivo receptiva aplícalo a tu realidad de lo que estás esperando es una persona en esas cualidades que te hablé le vas a abrir la puerta pero nuevamente tú te quedas observando lo vas a disfrutar te cuento que vas a disfrutar este regreso de esa persona puede ser un amigo que te traicionó o que habló mal de ti puede ser una persona romántica puede ser tu propia pareja que tuvieron un entredicho fue un poquito grave o sea no es que fue simplemente una discusión al pasar y rutinaria no fue un poquito grave esta persona va a venir como te dije con el cuatro de copas y como diciendo por favor escúchame y tú vas a disfrutar ese momento no es que vayas a tener una actitud de vengantiva o de venganza pero lo vas a disfrutar extensamente lo vas a disfrutar mira esta persona viene ay sardinino madre mía van a tener una noche de pasión yo ya les dije yo ya le hablé de eso vuelve a repetirse noche de pasión con mucho amor con mucha pasión etcétera etcétera te hace la idea acá esta persona no te vas a poder resistir ser divino y si te resistes ahí tienes otra vez no te vas a poder resistir y vas a disfrutarla un montón así que disfruta la vida te acuerdas cuando yo hablé de la emperatriz que dije que era momento de que tú de que conectaras con tu sensualidad bueno te vuelve a repetir eso no está mal ser divino que disfrutes tu sensualidad que disfrutes las oportunidades que te da la vida y que te celebres y que aplaudas y que seas feliz ¿qué va a pasar a posterior con esta relación? porque veo muy claro eso a posterior clarifícame a posterior con ese vínculo depende del vínculo que estás observando es una persona que se la daba de arrogante o tenía una personalidad muy carismática y generalmente generalmente sí exacto generalmente era muy autoritario o autoritario tenía una actitud masculina muy fuerte quiero saber qué va a pasar con esta relación del 3 de copas prácticamente 3 de copas se va a transformar ¿sí? se va a transformar esta relación en algo inesperado para ti por eso es que te digo es algo inesperado tú no esperas te va a tomar de sorpresa tanto te va a tomar de sorpresa esta relación o esta actitud nueva esta persona sí te va puede ser una madre una hermana un alguien sí tengo 3 personas acá y la suma sacerdotisa más que te va a tomar de sorpresa el 10 de copas van a finalizar esta cuestión muchos celebrando en familia mucho a la larga no es tan rápido a la larga va a venir una gran transformación y una gran quietud como una gran suma sacerdotisa es una energía que estabiliza lo que antes no estaba estabilizado sí eso me gusta me gusta mucho no se va a dar rápidamente eso no eso ya te lo dije pero sí se va a dar si es que tú deseas ¿sí? muy bien ahora sí namasté